¿Qué es la salida de las trompas uterinas? Sí, hay un procedimiento en el cual a través de visión directa se puede observar perfectamente la salida de las trompas uterinas y existe un método que son unos anillos que se colocan que se colocan directamente en la salida o en la entrada de lo que son las trompas uterinas son materiales que son como una técnica definitiva y va a provocar un grado de inflamación y es un método que puede ser en manos expertas, puede ser un procedimiento de 10 minutos es excelente como método anticonceptivo definitivo porque no hay que hacer ningún abordaje a través de la vía abdominal es un procedimiento que permite tener una planificación definitiva definitiva